Hoy no quiero hacer nada, y no existe nada en el mundo que me pueda hacer sentir mal al respecto. En un mundo donde la productividad en esteroides es halagada, sentir que no quieres hacer nada, te hace sentir como que estás fallando. Cuando reviso mi historial de trabajo, pienso en la malla que con solo 20 añitos, abandonó su tierra, sus amistades y su familia. Todo para lograr un sueño. Desde que puse un pie en el bus que me llevaría de mi pueblito playero a la capital de mi país, no he parado la caminata. Y en ese primer paso, a mi adultez, empezaría a entrar en la cárcel de la culpa. La cárcel de la culpa En la adultez, la culpa es quizás de las emociones más comunes entre los humanos. Culpa por no hacer lo suficiente. Culpa por hacer mucho. En los días que no quiero hacer nada, he notado que lo menos que hago es nada. Porque si me pongo literal, nada es la inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. También se le conoce como la sensación de vacío o inexistencia. Y una de mis definiciones favoritas de la nada es situación o estado de carencia absoluta. No hacer nada es todo. No hacer nada libres de la nada. No tocar los niños anteriores. Quizás el concepto de productividad se ha distorsionado tanto Que ya no podemos diferenciar entre todo y nada En 1791, Benjamin Franklin creó lo que se conoce como la primera to-do list La lista abría con la siguiente pregunta ¿Qué cosa buena debería hacer hoy? Para Benjamin Franklin, la idea de una to-do list Era tener algo bueno que ofrecer a la sociedad diariamente Hoy, 233 años después, la respuesta a esa pregunta puede que se haya visto afectada Por la forma en la que la sociedad ve la productividad actualmente La productividad pasó de ser la herramienta usada para aportar algo positivo al mundo A una incesante manera de buscar Más y más y más y más y más En la to-do list de Benjamin Franklin, lo primero que pone es pararse a las 5 de la mañana Para bañarse y setear la misión del día, además de desayunar De 8 a 12 trabajar De 12 a 2 leer, revisar algunas cosas pendientes y almorzar De 2 a 6 trabajar Y de 6 a 10 de la noche poner todo en su justo lugar Cenar, escuchar música, hacer algo divertido O tener una buena conversación Y hacer un análisis del día Y luego de 10 a 5 de la mañana Dormir Cuando el mundo comenzó a sobrecomplicar todo Los humanos comenzaron a tener más y más problemas Uno de los que más me aterran Es el autoaislamiento dentro de la cárcel de la productividad Los humanos han estado expuestos a una cantidad irrisoria de estímulos Al punto que hasta cuando no están haciendo nada Siente que se están perdiendo de todo Al pasar los años, tomarse días para no hacer nada Comenzaba a dejarme un sabor agridulce La productividad pasó de ser algo que hacíamos para el beneficio de todos A ser una bandera de superpoder individualista Curiosamente, todos los humanos cuando dicen que no van a hacer nada Hacen lo que más les gusta hacer Por lo general, son las cosas más simples Lo curioso es que muchísimos humanos No saben que siguen teniendo el mismo poder y libertad De tener una to-do list súper simple como Benjamin Franklin No hacer nada es un doble negativo Mientras el humano está vivo La nada es un imposible No hacer nada tiene un sonido, una forma, un sabor, una textura y un olor para cada uno de los humanos Hoy no quiero hacer nada Y hoy mi nada luce así Si quieres disfrutar de nuestra revista dominical Por favor suscríbete a nuestra lista de correos Es totalmente gratis Todos los fines de semana vas a recibir esta revistita Con recomendaciones, un editorial hecho por Gabriel Torreyes Y también algunas cositas que pues estamos viendo, escuchando, disfrutando Solo se tienen que suscribir y ya saben es totalmente gratis Ahora si quieres apoyar este canal también puedes darnos un super thanks Está debajo de este video Es una pequeña donación que aporta para la continuidad de este pequeño proyecto Muchísimas gracias por adelantar Ojalá Vayan Dar Entre Holoc ¡Hean Qué B Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.